Buenos días a todos los presentes. Vamos inicio al acto de presentación virtual del compendio de resoluciones andinas en materia de diseños industriales y marcas. Saludamos la presencia del secretario general de la comunidad andina, Jorge Hernando Pedraza, al viceministro de comercio exterior subrogante de Ecuador, Javier La Torre Baca, en representación de la presidencia protémpore de la comunidad andina. Asimismo, al líder del proyecto IPQ a México Latina, Pedro Duarte, al director general 3 de la Secretaría General, al embajador José Antonio Arróspide, a los señores Rey Meloni y Luis Alonso García, autores de las publicaciones que hoy se presentarán. Asimismo, a los representantes de las oficinas de propiedad intelectual de Bolivia, Colombia, Ecuador, funcionarios de UIPO y de la dirección 3 de nuestro organismo. En el orden del día, damos inicio a este importante acto con las palabras del señor secretario general de la comunidad andina, el doctor Jorge Hernando Pedraza. Secretario, muy buenos días. Gracias, Betina. Buenos días y gracias por la presentación. Permítame saludar entonces al señor viceministro del comercio exterior subrogante de Ecuador, al señor Javier La Torre Baca, en representación de la PPT de Ecuador. Al líder del proyecto IPQ América Latina, Pedro Duarte. Gracias, Pedro. Estamos cada semana viéndonos con muy buenas noticias. Esto me complace mucho. Al director general 3 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, mi amigo el embajador José Antonio Arroz, pide gracias a José Antonio, dando siempre estas muestras de eficiencia a nuestro equipo liderado por ti en la dirección de la General 3 en temas tan importantes. Señor Ray Meloni y Luis Alfonso García, autores de las publicaciones que hoy vamos a presentar. Mis plácemes y felicitaciones además por este aporte sustancial a todos. Y quiero saludar también a los representantes de las oficinas de propiedad intelectual de nuestros países, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador y de Perú, y a los funcionarios de la EWIPO y a la dirección de, a los todos funcionarios de nuestra DG3, que han sido fundamentales en esta tarea también. Apreciadas señoras y señores, para nosotros es un gran honor presentar esta mañana, como lo acabo de mencionar, un nuevo y eficaz resultado del proyecto IPQ América Latina, promovido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EWIPO. Iniciativa de cooperación que permitirá contar con un compendio de resoluciones andinas en materia de diseños industriales y de marcas. Estos documentos que hoy se presentan reúnen el acervo de orden normativo, jurídico, de los últimos años emitidos en los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Además recogen lo más relevante de la experiencia de las oficinas de propiedad industrial de los cuatro países en cuanto a concesión de derechos de marcas y de diseños industriales, lo cual estoy completamente convencido va a contribuir a una invaluable y mejor labor y es y se constituye además en un aporte para la armonización de criterios en todas estas materias. Estas publicaciones que podrán ser consultadas gratuitamente a través de la página web nuestra permitirán que los 111 millones de ciudadanos andinos cuenten con una herramienta útil, eficaz y por supuesto dinámica, pero sobre todo con toda la vigencia, sobre todos estos mencionados procedimientos. En ese sentido quiero resaltar este apoyo al proyecto que desde el año 2016 IPICI ha realizado desde diversas actividades de cooperación fortaleciendo las capacidades de los funcionarios de las oficinas de propiedad intelectual de nuestros países que están presentes en esta reunión y otros que no lo están pero que han sido beneficiados de este tipo de capacitación, desarrollado a través de intercambios, de foros, de seminarios y de experiencias y últimamente hace dos semanas el mismo sistema Camp TeamView, una moderna herramienta tecnológica que permite a los usuarios acceder a información sobre las marcas registradas en nuestra región. Mi reconocimiento entonces y agradecimiento a las autoridades y funcionarios de nuestros cuatro gobiernos por el permanente trabajo conjunto a través del Comité Andino Adocte Propiedad Intelectual y quiero renovar mi reconocimiento a señor Pedro Duarte de IPICI por estar liderando como la semana anterior como esta y seguramente como en más ocasiones estos esfuerzos de cooperación y por supuesto también reconozco a los autores de las dos publicaciones que nos acompañan en la virtualidad porque es el producto de su esfuerzo intelectual y de su aporte a este proceso de integración que para nosotros es fundamental y que son herramientas útiles que además tienen que ver con la modernidad de lo que hacemos, no sé, va a permitir ser más competitivos, más rápidos, más veraces, más, por supuesto, en la modernidad más eficaces y generar mucha facilitación a nuestros aspectos que tienen que ver sobre todo con el ámbito comercial. Como ustedes saben, la propiedad intelectual es uno de los principales ámbitos de acción en los que trabajamos desde nuestro organismo y por eso este aspecto más otros nos ha permitido ratificar que somos el organismo más sólido del continente y que contamos con una normativa común sobre los derechos que protegen los intereses de los creadores andinos y contribuyen al avance de la innovación de la industria, del comercio por medio del uso de marcas, de diseños, de patentes, de concesión de licencias, entre otros. Nosotros nos hemos convertido recientemente en pioneros en el mundo en contar con una norma que regula el sistema de marca país, régimen supranacional y que por supuesto tiene las mismas características que nuestras 878, 884 normas, 83 normas de carácter supranacional que son las decisiones que hemos determinado a lo largo de estos 52 años del proceso de integración y que tienen esa característica de ser primero supranacionales, es decir, que se aplican de prevalencia y segundo que están por sobre las normas de los congresos que emiten los congresos o las asambleas de nuestros países y tienen otra característica es que además son de obligatorio e inmediato cumplimiento. ¿Esto qué es? Que no tienen que ir a ningún tipo de ratificación de nuestros congresos como ocurre con Mercosur, esa es una gran diferencia que tenemos por ejemplo con este organismo de integración en la creación de nuestras normas y segundo que nuestras normas además no van a ningún tipo de observación, de revisión por ninguna corte, llámese a control de constitucionalidad o control de legalidad, sino que se aplican de manera inmediata y obligatoria. De tal forma que esto va a permitir proteger estos signos de Estado usados para promover entre otros aspectos, cultura, gastronomía, nuestra propia imagen, el turismo que es tan importante y tan fundamental en esta nueva etapa y que seguramente va a ser potenciado por la presidencia pro-témpore de Ecuador. También en temas de producción nacional, por supuesto, para ser más eficientes nuestros procesos de producción en exportaciones e inversiones de los países que es lo que precisamente señala hoy la decisión 876 considerada además un hito en el proceso de integración andía. Como jefe de este organismo confío que ahora bajo la presidencia pro-témpore de liderazgo por Ecuador ejercida por el presidente Guillermo Lazo, continuaremos impulsando, motorizando mucho más la adopción de normas que tengan como propósito favorecer temas importantes como las disposiciones relativas a las denominaciones de origen, a los diseños industriales que son temas que frente a los cuales podríamos decir nos declaramos en deuda pero que los vamos a abordar muy próximamente y otros aspectos que impactan positivamente en la vida diaria de los ciudadanos de la calle. Esto es para facilitar el día a día de nuestros ciudadanos. Es que a esta altura ya terminando recordemos que nosotros fuimos creados para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos andinos, 111 millones de ciudadanos bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos. Por eso quiero felicitarlos y agradecerles una vez más y agradezco por este nuevo resultado que nos permite dar nuevos instrumentos y herramientas para mejorar nuestras condiciones y desde luego que este es el producto de una suma de esfuerzos entre ustedes y nosotros como equipo siempre dirigente a quienes agradezco. Deseo pues entonces que esta nueva herramienta sea muy útil para todos los ciudadanos andinos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor secretario general. A continuación escucharemos al líder del proyecto IPQ América Latina, al señor Pedro Duarte, que gentilmente nos acompaña desde Argentina. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes a los que se conectan desde la Europa. Bueno, un saludo especial al secretario general de la comunidad andina, doctor Jorge Hernando Pedraza. Es un placer efectivamente poder reverlo en una más actividad de IPQ. Saludo también al embajador Arospide y a su equipo del secretariado, también por haber creado la plataforma por la cual hablamos hoy. Un saludo a los estimados representantes de las autoridades y oficinas de los países andinos que están presentes hoy. Y también un saludo a los colegas de la delegación de la Unión Europea, de los países andinos, de la Comisión Europea y de WIPO también que se juntan en esta plataforma hoy. Y, obviamente, un saludo a los demás colegas que se unen a través del streaming de Facebook que se han encontrado hoy. Permítanme empezar, quizás, cambiar un poco de formato de lo que normalmente hago, en el sentido de pensar un poco de mi interés personal en esta actividad. Yo empecé mi carrera profesional como abogado en Portugal en un despacho de abogados donde me han retado a trabajar en algo nuevo que parecía tener algún interés de los clientes, que era propiedad intelectual. Y, en ese momento, recién salido de la universidad, he tenido que hacer por la vida, porque no he aprendido mucho en la universidad de la propiedad intelectual. Y busqué de todo lo que podía encontrar como referencia de las prácticas, de la doctrina, de la propiedad intelectual. Y resulta que no había mucho, pero lo que había lo estudié con tanto gusto que dediqué toda mi carrera subssecuente a la propiedad intelectual. Y luego, cuando ingresé en EUIPO, también con mucho gusto y con mucho honor, mi primer trabajo ha sido como examinador de marcas. Y ahí teníamos un documento sagrado que eran nuestras guías, que también son públicas y son igualmente relevantes para los usuarios. Esto para decir que es para mí hoy muy grato estar presente en la publicación de un documento como lo que presentamos hoy, que sirve sobre todo como una referencia, tanto interna, para las oficinas, como eventualmente también para externa. En los días de hoy en que hacemos tanta promoción y apoyo a las pymes, documentos referentes como los de hoy son de particular importancia para guiar, para apoyar, digamos, el trabajo de los representantes, de las empresas, en lo que es su registro, su actividad de registro y protección de los derechos de PI. Y también espero que pueda ser de uso para las propias oficinas, porque efectivamente podrás también servir de alguna referencia para los colegas que están trabajando en la redacción de los exámenes. Y no excluyo también el gran valor añadido que puede servir a largo plazo también e indirectamente para disminuir deficiencias que puedan surgir en el ámbito y del trabajo de las oficinas, mejorar obviamente el volumen de trabajo, mejorar también la satisfacción de los usuarios de las oficinas de PI, porque tendrán más previsibilidad, más transparencia sobre lo que son sus métodos y sus decisiones. Con lo cual es con gran utilidad y espero que los usuarios y todo el universo andino puedan encarar este documento con el valor añadido que yo personalmente también veo en él. Y para eso decir que obviamente no sería posible sin las oficinas de PI y por eso tengo que aprovechar para saludar y agradecer el gran trabajo que las oficinas de PI por vuestro profesionalismo, por vuestra dedicación, lo que han dedicado a aportar a nivel de contenido para este documento es de suma importancia, y es vital, con lo cual espero que se edifiquen igualmente como vuestro este documento, que queremos que sea de todos, que queremos que sea transparente, que queremos que sea gratuito, que queremos que sea de acceso inmediato a todos. Y obviamente agradecer también al secretariado por haber dado, digamos, este ámparo institucional al documento, por haber proporcionado justamente la presentación de hoy, porque creo que es de particular importancia que tenga este contexto, porque la propia naturaleza, como el señor secretario general mencionó, el propio ámbito andino así lo justifica. Y bueno, un reconocimiento también a los colegas de WIPO, a Emily Sheffer, a los colegas que han trabajado también del lado de comunicación para que esto sea posible. Ha sido un gran trabajo y obviamente a nuestros expertos que han hecho un gran trabajo en la creación del documento, a Remelondi y a Luis Alonso García, por vuestro trabajo, ya tendrán su oportunidad de expresar, pero aprovecho obviamente también para agradecer vuestro trabajo. Y finalmente, simplemente para decir que este trabajo va muy en línea a lo que es uno de los objetivos del proyecto EPIQI, que es identificar y promover los mejores estándares de registro de la propiedad intelectual. Y es también, por casualidad, la última actividad que tengo el privilegio de presentar, porque esta fase del proyecto está terminando. Habrá una continuidad, muy pronto tendremos una segunda fase del proyecto, pero esta es la última actividad publicada a este nivel de EPIQI, y por eso aprovecho la oportunidad para, más allá de agradecer específicamente lo que ha sido el trabajo para este documento, agradecer en nombre del proyecto EPIQI la disponibilidad para la cooperación internacional, la amabilidad y el profesionalismo con que nos han brindado estos cuatro años de proyecto. ha sido indispensable. El proyecto, felizmente, ha tenido sus éxitos y es por eso que tendrá su continuidad. Y no digo solo por cortesía, no sería posible si no fuera esta abertura, esta disponibilidad para la cooperación internacional, si no fuera el interés y disponibilidad, y sobre todo también la amabilidad de los socios locales, en este caso andinos. Por eso que están aquí todos reunidos, aprovecho para expresar este momento de agradecimiento. Ha sido un privilegio estar presente en la creación de estos cuatro años de actividades y espero que sea, digamos, solo el principio y que tengamos por delante muchas más actividades y proyectos para la cooperación internacional en el marco de Propanita Actual, porque claramente hemos tenido éxito, porque hay demanda, porque hay interés y porque hay un gran potencial de cooperación. Por eso termino con estas gracias y deseando que el documento tenga su fruto, su éxito y seguiremos trabajando en su diseminación. Muchas gracias. Le agradecemos por sus palabras al señor Pedro Duarte. A continuación, escucharemos al representante de la presidencia pro-témpora de la CAN, al señor viceministro de Comercio Exterior subrogante, Javier Latorre. Buen día. Buen día con todos. Muchas gracias por este espacio. Por Hernando Pedraza, secretario de la CAN, un gusto saludarlo. Pedro Duarte, líder del proyecto Aipiquí, igualmente un gusto verte nuevamente. Apreciado embajador y amigo, José Antonio Rospi del Busto, director del área a cargo. Trae, Meloni y Luis García, expertos que han elaborado estos documentos. Nuevamente un gusto verte, Trae. A los colegas de las oficinas nacionales y de los ministerios competentes y a los queridísimos colegas de la Secretaría General de la CAN. Son ya casi cuatro años desde el día en que Pedro tuvo la gentileza de visitarnos en la reunión del CAPI, del Comité Andino de Propiedad Intelectual que tuvimos en Lima el 4 de agosto del 2017. Para ese entonces, hacía poco, que habíamos iniciado las negociaciones de dos decisiones importantes. La primera era la de marca país y la segunda de nominaciones de origen. La primera finalizó exitosamente hace un par de meses y la segunda va por muy buen camino. Y debo decir que la cooperación que hemos recibido gracias a IPQ ha sido clave para lograr el acercamiento, por un lado, entre los países andinos y, por otro lado, el entendimiento, me refiero a la doctrina y a las mejores prácticas que existen en Allende, en materia de nominaciones de origen para lograr importantes avances en nuestras negociaciones. En esa reunión a la que me refería hace un momento, de agosto del 2017, teníamos la primera reunión a cargo de la presidencia pro-temporal del Ecuador, que, como ustedes saben, rota cada cuatro años. Y para ese periodo se planteó la cooperación del proyecto para ayudarnos a los países miembros a cumplir con el mandato que tenemos en el artículo 270 de la decisión 486 respecto de un sistema andino de derechos de propiedad intelectual. Los primeros resultados concretos se presentaron hace pocos días, cuando fue el lanzamiento del TeamView en la región, donde ya se encuentra la información de marcas de la SIG de Colombia y del Indecopy de Perú, en el que esperamos incorporarnos de manera exitosa a Bolivia y Ecuador en el más breve plazo posible. El documento que hoy nos van a presentar, Ray y Luis, tiene la virtud de compendiar una selección valiosa de jurisprudencia tanto nacional como de la Comunidad Andina, que nos va a permitir a las autoridades gubernamentales y a los usuarios tener un mejor entendimiento de la aplicación de la decisión 486 en materia de marcas y patentes, sobre lo que ya, como digo, nos hablarán más en detalle los especialistas. Este compendio creo que es importante porque además facilita otras tareas que se llevan a cabo en el Comité Andino-ADOC de propiedad intelectual. Si me permiten decirle, ADOC no tiene mucho porque creo que es de los comités que con más frecuencia se reúne dentro del sistema a cargo de la comisión. ¿Por qué hoy menciono esto? Porque en el Comité Ecuador apenas asumió la presidencia pro-témpora hace un par de días, planteamos como parte de nuestro plan de trabajo para el año que tenemos la presidencia pro-témpora empezar la exploración de un sistema andino de marcas, un registro comunitario de marcas. Un tema en el que Perú ya había expresado su interés antes y tomó contacto con nosotros y nosotros lo hemos planteado como parte de nuestros intereses por ser también un tema en el cual Ecuador asigna importancia y esperamos que este tema genere la masa crítica necesaria para eventualmente iniciar negociaciones al respecto en el futuro. Los países andinos tenemos una ventaja importante frente a otros sistemas de integración cuando se trata de propiedad intelectual y es que tenemos una legislación andina unificada. Luego, Tienviu ya permite, digamos, avanzar un poco más en el tema cuando nos da la posibilidad de hacer consultas de las marcas registradas en las oficinas nacionales. Y este compendio es un paso más en la dirección correcta, hacia la armonización que nos va a permitir, como indiqué, seguir avanzando en la integración andina en una de las materias más importantes que tenemos a nivel comunitario, que es la propiedad intelectual. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Continuando con el orden del día, escucharemos la presentación del compendio de resoluciones andinas en materia de marcas a cargo del señor Rey Meloni y, posteriormente, el compendio de resoluciones andinas en materia de diseños industriales, lo cual será realizado por Luis Alfonso García, ambos expertos del proyecto IP Key América Latina. Los escuchamos. Muchas gracias, Betina, y buenos días para todos los que nos escuchan desde este lado de la región y buenas tardes para los que nos escuchan desde Europa. Doctor Jorge Hernando Pedraza, Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador y gran amigo José Antonio Barrospi del Busto, un placer siempre verlo, Embajador. Pedro Duarte, que ha sido quien ha liderado exitosamente el IP Key de este lado del mundo. Pedro nos mencionaba que el IP Key funciona en varias partes, hemos tenido la suerte. Yo he recibido, he sido doblemente beneficiario, porque he sido director, correcto, cuando me tocó estar en el Indecopy y luego, obviamente, he podido articular algunos proyectos súper interesantes con Pedro, compartimos la misma visión, y la visión que mencionaba el Secretario General, y creo que lo han reiterado aquí, lo mencionaba también Javier Latorre, que me da muchísimo gusto verlo, ahora como Vice-Ministro de Comercio Exterior subrogado. Felicitaciones, Javier. Y a todo el equipo de la Secretaría General, el General, la veo de Yanira aquí, que representa el gran trabajo, al Embajador también, pero a todos y cada uno de los directores de propiedad intelectual o propiedad industrial de los países andinos, porque la verdad, quienes han hecho el trabajo más pesado, este trabajo de selección de las resoluciones, han sido ustedes, ¿no? Lo veo con Juan Pablo, con quien hemos hecho, Matius de Colombia, con el trabajo, por ahí también a mi gran amiga María José Lamos, bueno, lo veo a Sergio, ¿no? Que con quien hemos trabajado codo a codo, y seguramente están nuestros colegas del Senadi, y del Senapi de Ecuador. Así que, muchas gracias, esto más que las palabras para presentar el convenio, es una oportunidad para agradecer el gran trabajo que han presentado cada uno de ustedes, la extraordinaria disposición, y el gran trabajo articulador de la Secretaría General de la Comunidad Atendida, ¿no? Esto nos ha servido muchísimo, no solamente para las convocatorias, sino también para cumplir en tiempo, en modo y forma todo el trabajo que se hizo en el convento. Yo también quiero referirme brevemente, como lo hizo Pedro, a mis inicios en la propiedad intelectual. De hecho, yo también ingresé al INDECOPI sin saber mucho de propiedad intelectual, ¿no? En las universidades en pregrado, en nuestros países todavía, estamos hablándose de varios años, ¿verdad? Hoy ha cambiado un poco, pero en aquel entonces no se dictaba propiedad intelectual en forma tan profunda como, por ejemplo, hoy día se puede dictar, ¿no? No tenía la importancia que hoy día claramente la tiene. Entonces, una manera de aprender era leyendo. Claro, el problema es que uno tenía que leer jurisprudencia o tenía que leer de alguna manera algunos libros, digamos, elaborados en España, o elaborados en Argentina o en otros países que comentaban obviamente legislación que no era la propia, que no era la andina. Y una manera de aprender muchísimo fue que tenemos un compendio chiquito con algunos comentarios sobre las normas. Pero la manera en la cual efectivamente uno aprendía propiedad intelectual era leyendo las resoluciones emitidas por los propios órganos que resolvían los casos. y en este caso a mí me deleitaba leyendo las interpretaciones perjudiciales que uno tenía acceso de alguna manera en algunos compendios y también las resoluciones propias o los compendios de resoluciones de las salas de propiedad intelectual del INDECOPI y los órganos funcionales del INDECOPI. Y entonces cuando nos encargaron de ver este tema el proyecto era sumamente ambicioso. era una guía para el examen y armonización de los criterios de las oficinas de propiedad intelectual en materia de marcas y diseños industriales. Lo cierto es que teníamos poco tiempo y entonces decidimos por empezar por algo que era valioso repito que había resultado conmigo que había sido valioso es que elaboraron una suerte de compendio de las resoluciones. ¿Y para qué sirve el compendio de resoluciones? No solamente para nutrirnos de la gran por influencia administrativa de las oficinas y también del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sino para siguiendo la teoría del espejo mirarnos un poco y ver cómo nos están viendo nuestros hermanos andinos y cómo nos vemos nosotros. ¿Correcto? Porque efectivamente hemos podido comparar cuando vean ustedes y revisen el compendio se van a dar cuenta que están puestas las resoluciones ahí. Y una anécdota no voy a decir el país pero fueron dos países o dos funcionarios que me llamaron y me preguntaban por las resoluciones y me decían que tal vez esta resolución podía tener un poco más aquí y un poco más allá y le digo ese es el efecto. Lo que se buscaba y lo que se quería es que nos veamos reflejados en esas resoluciones y a partir de la lectura de las resoluciones no solamente entrenamos porque obviamente la idea es compartir sino que también podamos vernos reflejados ahí y podamos revisar nuestras propias resoluciones. pero a veces uno redacta las resoluciones firma las resoluciones y no tiene un tiempo para detenerse y revisarlas nuevamente. Pero cuando nos entregan un documento donde está plasmado nuestros criterios nuestras resoluciones pues obviamente nos obliga a reparar y muchas veces a corregir y a mejorar porque de eso se trata. Entonces esta guía compendio tanto de marcas como diseños es eso. Hemos logrado compendiar cada una de las resoluciones de ustedes y lo que estamos trabajando es un tema de integración antinamí. Me da muchísimo gusto haber formado parte del equipo que se encargó de sacar adelante el tema de marca país y también haber dejado una semilla para el avance del capítulo de denominaciones de origen que son dos temas que además siempre me han fascinado. Y quiero cerrar diciendo las palabras o recogiendo las palabras del secretario general creo que esta integración andina lo que trata es de mejorar la calidad de vida de los 111 millones de ciudadanos andinos que tenemos. Esto es un paso en ese sentido trata de mejorar obviamente ese estándar y servir de ayuda para cada una de las oficinas en primer lugar los usuarios de las oficinas y también incluso los usuarios europeos porque esa fue la intención que un poco los usuarios europeos puedan realizar el compendio y hagan esta suerte de convergencia con las directrices que tiene la UIPO y poder revisarlas. El trabajo siempre va a ser siempre va a ser perfectible hemos tomado nota de los comentarios que generosamente han brindado cada una de las oficinas hemos podido corregirlos los que teníamos a la mano y los que eran más fáciles de hacer pero creo que Pedro ya lo había dicho en los correos de respuesta a cada uno de los comentarios esto pues obviamente viene de la mano seguramente con una mejor propuesta en el futuro de actualización y seguir mejorando. No me quiero extender más nuevamente muchísimas gracias y mucho gusto de verlo nuevamente. Muchas gracias. A continuación señor García. Gracias. Luis Alonso creo que tienes el micro apagado. Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Tengo problemas técnicos el día de hoy con la... Pero bueno, primero quiero agradecer a la Secretaría General y al señor Secretario General de la Comunidad Andina a todos los funcionarios de esta importante entidad de integración subregional quiero agradecer también y saludar a cada uno de los funcionarios de las distintas oficinas de propiedades intelectual de la Comunidad Andina a Pedro Duarte y a Emily Sheffer de IPQ agradecerles también y saludarlos como bien señaló Ray creo que todos de alguna manera empezamos de cero en materia de propiedad intelectual para seguir la ruta que ha tomado estas presentaciones pues me tocó a mí administrar tanto marcas como patentes en su momento desde el Indecopi hace más de 25 años y tuve la suerte de contratar a Ray Meloni en su momento para que apoyara este proceso que me tocó liderar en su momento un momento complejo porque fue justamente en el cambio en el que las máquinas de escribir mecánicas se dejaban de lado y empezamos con las computadoras o sea que imagínense lo difícil que puede haber sido armonizar y unificar criterios resolutivos en general este trabajo y quiero resaltarlo es un trabajo realizado fundamentalmente por todas las oficinas de propiedad intelectual y particularmente las oficinas de propiedad industrial de la comunidad andina que nos han permitido y nos han facilitado los trabajos realizados contenidos en las distintas resoluciones que han sido emitidas a lo largo del tiempo hemos hecho una compilación en el caso concreto que me tocó a mí en materia de diseños industriales un aspecto relevante que quiero resaltar que a veces olvidamos es que los países de la comunidad andina tienen una norma común y que deben aplicar una norma común sin embargo no siempre es aplicada esta norma de una manera armonizada y coherente sin embargo debo decir como exfuncionario público de más de muchos años ya debo señalar que es gratificante ver cómo el proceso de integración en materia de propiedad intelectual ha evolucionado si ustedes revisan los contenidos en materia de diseños industriales vamos a ver que los criterios que se van adoptando y la aplicación de la misma norma la decisión 486 es bastante armonizada es decir las oficinas de propiedad industrial conjuntamente con las interpretaciones que hace el tribunal de justicia de la comunidad andina tienen una armonización bastante profunda podemos señalar es decir los distintos fallos que vamos a revisar en este compendio así de esa manera se muestra esta compilación es un primer paso para un trabajo mayor hubiésemos querido incorporar algunos elementos adicionales e incluso lograr armonizar o identificar los criterios que tiene la Unión Europea en estos temas sin embargo por la falta de tiempo no ha sido posible pero creemos que están las bases para poder seguir ampliando y darle un desarrollo mayor a este trabajo otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es que este compendio en materia de marcas y de diseños industriales debe ser entendido como un documento dinámico y ojalá que las oficinas pudiesen ir desarrollando este trabajo y actualizándolo con el propósito de impulsar el conocimiento de la propiedad industrial con el propósito de facilitar a los usuarios del sistema un entendimiento mayor y una predictibilidad y certeza en las distintas resoluciones que se van emitiendo un aspecto final que quiero resaltar es que los diseños industriales o el diseño industrial es una figura legal incorporada en nuestra normativa que podría o puede ser un elemento sumamente importante para los emprendedores de nuestros países creemos que el diseño industrial está presente en distintos ámbitos de los desarrollos y actividades económicas que van desde las actividades del diseño de los textiles de indumentaria de la aplicación de determinadas formas particulares formas creativas que se van reflejando y que gracias a esta apariencia particular esta apariencia especial que se le aplica a un producto determinado pues se pueden conseguir mayores y mejores resultados empresariales utilizando estas estas figuras en ese sentido quiero finalmente agradecer a quienes han hecho posible este trabajo a las oficinas nuevamente que han sido las que nos proporcionaron la información y nuevamente resaltar que este es un primer paso en una en este proceso de integración tan importante para nuestros países y nos sentimos orgullosos de haber podido participar con un granito de arena en estas actividades para mejorar nuestra nuestra comunidad andina muchísimas gracias a todos muchas gracias por la presentación de ambas publicaciones antes de culminar este importante acto damos el uso de la palabra al secretario general de la comunidad permítame yo quiero obligarme rompiendo un poco el protocolo establecido y la agenda si ustedes me lo permiten hacer tres digamos exhortaciones la primera agradecerle a Pedro Duarte por todo su esfuerzo por todo su compromiso por todo el liderazgo que durante todo este tiempo una semblanza de solidaridad con nosotros desarrolló desde esta importante institución y sabemos que migra a otros lugares por supuesto donde podrá ser mucho más productivo pero que en lo que esperamos también podamos tener muchísimo en su hoja de ruta las consecuencias positivas de este trabajo que usted está haciendo lo felicito y le deseo éxitos en la nueva responsabilidad también quiero referirme a una llamada que recién hace pocos segundos estamos recibiendo del tribunal de justicia quiero presentarles excusas en nombre de la secretaría general también me acabo de enterar que no habían sido invitados evidentemente nos han insinuado que los asuntos que tienen que ver con pues lo que el tribunal produce en este caso nosotros estamos insertando un sinnúmero de pronunciamientos que hacen parte de lo que podría llamarse la gran jurisprudencia andina del tribunal de tal forma que convalido esta presentación sobre que es sobre una serie de pronunciamientos que el tribunal ha generado esto es propiedad intelectual entre otras cosas pero además de eso quiero resaltar la enorme prestancia que los fallos y las sentencias que emite nuestro tribunal permiten ante el mundo entero la jurisdicidad del planeta hoy es considerada tercera corte más importante del mundo y ya he dado instrucciones internas para que cada vez que se tengan que ver asuntos con ustedes siempre estén invitados así que presento las debidas excusas en nombre de mi equipo y lo tercero es que quisiera mencionar cada una de las personas que han intervenido en este proceso por ejemplo de Bolivia a Marco Antonio Romay de Cancillería a Grover Mamani director de propiedad industrial a Delcy Jiménez del Senadi y a Alejandra Castelot del viceministerio de Comercio de la Cancillería de Colombia a María José Lamos delegada para la propiedad industrial de la superintendencia de industria y comercio a Juan Pablo Mateus director de los signos distintivos a Marcela Ramírez directora de innovaciones de la superintendencia de la superintendencia de industria y comercio de Jairo Ibarra del MISIR del Ministerio de Comercio y Turismo de Ecuador a Nadia Molina directora nacional de propiedad industrial y a Pamela Granja Dulce García del viceministerio y de Perú a Sergio Ochoez director de signos distintivos de Indecopia a Manuel Castro director de nuevas tecnologías de Indecopia a Luis Enrique Gallardo de Indecopia y a Pamela Guamán de NICETUR que esas fueron personas que siempre estuvieron vinculadas a este proceso también nuestro agradecimiento nuestro reconocimiento y por supuesto a todos repito los funcionarios que bajo la dependencia del embajador José Antonio Arroz pide comenzando por él han sido eficaces no solamente en este sino en muchos otros aspectos dando siempre resultados y diciendo esto quisiera pedirte a José Antonio que cerremos cierra todo el evento dando un agradecimiento muy personal y cercano directo a Pedro Duarte muchas gracias muchas gracias secretario muchas gracias por sus gentiles palabras en lo que a mí concierne y a mis colaboradores que son realmente los que hacen la gran parte o la parte más importante del trabajo secretario te agradezco que me concedas la palabra porque quisiera a nombre de todas la secretaría de todos los funcionarios que trabajamos ahí agradecerle muchísimo a Pedro Duarte yo he estado vinculado también al IP desde su inicio desde asistí al lanzamiento en Buenos Aires hace ya algunos años y en todo momento hemos contado con la magnífica colaboración de Pedro Pedro nos ha ayudado no solamente en estos dos últimos actos que hemos hecho sino en esta cooperación que hemos tenido estos tres años en todo momento encontramos en Pedro a una persona totalmente dispuesta a escuchar nuestros pedidos nuestros requerimientos a tratar temas de interés que ambos compartíamos que las instituciones compartíamos y que eran de valioso y de valioso interés para los estados miembros de la comunidad andina estoy seguro que Pedro continuará con muchísimos éxitos ahora que retorna a la central en todo caso le sabe que le deseamos lo mejor de lo mejor una vez más muchísimas gracias Pedro no sé si me permiten ya que estamos quebrando protocol de simplemente agradecer las palabras que me provocan mucha emoción como podrán imaginar pero que no puedo aceptar en su totalidad porque estoy teniendo el privilegio primero de trabajar con vosotros que nos han dado justamente capacidad de trabajar y por otro lado porque estoy tengo el privilegio también de estar hablando en nombre de un equipo un equipo muy bueno que hemos creado para justamente para el proyecto un equipo que está en México que está aquí en Argentina que está en Alicante que está en Alemania intentando también estar en Perú y que hemos trabajado cuatro años de manera muy intensa para algo que luego yo tengo el privilegio de dar muchas veces la voz o la cara por eso acepto solamente en parte las palabras que son obviamente muy gratis de recibir que me emocionan mucho pero que puedo obviamente y debo compartir con los demás muchas gracias gracias por sus palabras y este reconocimiento al señor Duarte para culminar este acto los invitamos a encertar sus cámaras para realizar la fotografía oficial del acto presentación virtual del compendio de resoluciones en materia de diseños industriales y marcas realizaremos el registro de la fotografía que da por concluido el lanzamiento de estas dos publicaciones que podrán ser descargadas y de libre acceso a través de la página web www.comunidadandina.org de esta manera culminamos esta mañana el acto de presentación del compendio de resoluciones andinas en materia de diseños industriales y marcas agradecemos la presencia de las autoridades del señor secretario general de la comunidad andina del líder del proyecto IPQ América Latina Pedro Duarte el señor viceministro Javier Latorre viceministro de comercio exterior subrogante de Ecuador en representación de la actual presidencia protémpore de la comunidad andina y de todos los funcionarios de WIPO y de Bolivia Colombia Ecuador y Perú que nos han acompañado esta mañana a través de la plataforma y del Facebook Live muy buenos días muy buenas tardes Neuro permiso hasta luego gracias gracias